Bueno, vamos a hablar de la selección argentina. ¿Les parece que hoy estamos con la Celeste y Blanca a flor de piel? Porque juega la escaloneta. Los campeones del mundo reciben a Paraguay por la tercera fecha de estas eliminatorias con Mebol Sudamericana rumbo a lo que será el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026. 20 horas en el estadio más monumental, Cancha de River, con la novedad de que Messi no sería titular. No sería titular, no iría de arranque. Después de charlarlo con el entrenador, resolvería a Scaloni utilizarlo desde el banco de los suplentes y poner en el frente de ataque a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez como dupla de atacantes. Esta noche ante Paraguay, pero Messi con la posibilidad latente de jugar o todo el segundo tiempo o gran parte de él. Un probable once de Argentina para esta noche, Emiliano Martínez, que vamos a contar un datito ahora del Diu. Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico en la defensa, Depol, Enzo Fernández, Alexis Macaliter y Nico González en la mitad de cancha y Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la dupla ofensiva para justamente conformar este once probable de Argentina para recibir a Paraguay. Argentina lleva una racha de ocho años sin caer en el Estadio Monumental y toco melamina, madera y todo lo que quieran. No quiero ser mufa. Lo pensé antes de traer este dato. Digo, porque si llega a perder Argentina, decís que mañana no vengo. Claro. La última vez que el conjunto nacional perdió un partido en cancha de River fue frente a Ecuador, que se impuso por 2 a 0, el equipo que en aquel entonces dirigía Gerardo Martino en 2015, 8 de octubre precisamente. Primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Vemos el historial que tiene Argentina con Paraguay. 97 encuentros en total. Esto lo ha publicado la selección en su cuenta de Twitter oficial. 49 victorias para el conjunto Luis Celeste. 15 derrotas para Argentina, lógicamente. 33 empates entre ambas selecciones. Lógicamente lidera Argentina este historial frente al conjunto guaraní. Decíamos, una racha de ocho años sin caer en el Estadio Monumental. En aquel momento se cortó una racha de 22 años sin derrotas en cancha de River. Hablamos de aquel 8 de octubre del 2015. El Tata Martino era el técnico de la selección. Desde entonces, la selección argentina disputó 8 encuentros. En el Monumental, esto es con 6 victorias. Ante Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Panamá, Amistoso y Ecuador. Y empato 2 ante Brasil en 2015 y Venezuela en 2017. Suena raro, suena poco el número. Pero también hay que recordar que Argentina ha jugado partidos de eliminatoria en otros estadios. Como ha sido también la Bombonera, como ha sido el Mario Alberto Kempes en Córdoba y demás. Claro, porque yo decía, te juro, pensaste que eran muy pocos. No desconfiaba de cómo... Dijo, Santi está tirando fruta. Yo en un momento dije, ¿Santi se fue a la mierda? No, es que parece... Es que parece... ¿Dónde sacaron el dato? ¿Qué te pasa, Santi? Me parece que se equivocó. Ahora con el dato que viene a continuación van a entender por qué el dato es un tanto acotado. O parece un tanto acotado. No, no, pero es tanto acotado. Invicto de 20 partidos en condición de local. Ahí cambia. Ganó 15 y empató 5. La última vez que Argentina cayó como local fue justamente frente a Paraguay por 1 a 0 el 11 de octubre del 2016 en el estadio Mario Alberto Kempes. Día en el cual vi por primera vez a la selección y única vez a la selección argentina. Ese día que yo fui, Argentina perdió 1 a 0 con Paraguay. ¿Para qué? Me acuerdo que... Terrible. Andate, Santi. Me acuerdo que el Kun Agüero errumpe en al en ese partido. El Kun Agüero errumpe en al y para que les demuestre que también me va un poquito mal, ese partido no lo jugó Messi. No. Porque estaba lesionado. No recuerdo ahora qué tenía en ese momento Messi. Santito, te dice el 4-23 acá. Me estoy hundiendo solo con la columna de deporte. Yo estuve en el Silvadier. Ah, claro. Yo estuve en el Silvadier no es el día que quedamos fuera con Uruguay y que después salió el famoso Silvadier. Igual si no, lo trajimos Messi y golpes son los Silvadier. No, no. Yo, sinceramente, yo amo la selección argentina, te lo quiero decir. No traigo estos datos para mufarla. No, no, no. Pero hoy el Divo Martínez puede romper un récord muy importante. Pues no, no, santo. Esto se da, esto se daría. Tocá, tocá la pelamina, tocá la pelamina. Complemento, es decir, del segundo tiempo sin recibir goles. Guarda. ¿Por qué? Ahora voy a explicar y el detalle con los minutos y demás. El Divo no recibió goles en los seis partidos que disputó después de la final ante Francia en la Copa del Mundo. Es decir, fue campeón del mundo. Recordemos que en el tiempo regular de ese partido fueron tres goles los que recibió el Divo Martínez. Perfecto. Desde ahí, en adelante, se contabilizan los minutos en los cuales mantiene su valla invicta. Seis partidos son de forma consecutiva, 23 en total a lo largo de su estadía en la selección argentina, como arquero de la selección argentina. Lógicamente que interrumpido con goles de por medio, ¿no? Con partidos donde ha recibido goles, mejor dicho, ¿no? Bueno, decíamos, en caso de no recibir goles hasta los 30 minutos del complemento ante Paraguay, superará la marca top del Monoburgos, 608 minutos. Hoy por hoy, el Divo acumula 531 minutos sin recibir goles. Esta rancha del Monoburgos se dio en el año 1998. Además, el Divo tiene por delante a los registros de Luis Islas, 532 minutos entre 1989 y 1993 en dos ciclos, en dos estadías como arquero de la selección. Y a Américo Tesorieri, 553, entre 1920 y 1922. Además, está Chiquito Romero con 576 minutos en los años 2013 y 2014, que es inclusive el arquero de la selección con más vallas invictas. Creo que son 47 o algo así las de Chiquito Romero con la selección, ¿no? Lógicamente que no importa demasiado, lógicamente que agiganta la figura de Chiquito Romero, pero esto es la cantidad de minutos consecutivos acumulados. Que en este caso, el Divo puede romper esta marca. La marca, decíamos, 531 minutos actualmente, debe superar los 30 minutos del segundo tiempo para romper la marca de Germán, el Monoburgos, con 608. Es mucho. Es duro. Casi todo el partido. Por más que Argentina sea... Prácticamente todo el partido. Son 75 minutos. Es bastante, es bastante, pero bueno. El Monoburgos tiene el máximo récord. El Monoburgos tiene el máximo, 608 minutos. Uy, va a pasar al 0.5. En, como decíamos, dos ciclos. Claro. En dos citaciones. Es decir, hagamos el ejemplo de que el Divo no lo citan más por 4 o 5 años y vuelve a ser citado nuevamente y cumple. Uy, qué dos citas, eh. Bueno, Santi, nos acordaremos de vos esta noche. Atenta al grupo, cualquier cosa. Muy bien. Atenta al grupo. No sé por qué hice esto, eh. No sé por qué hice esto. No, está bien. Vas a ver qué va a andar. Es el reel que voy a hacer. ¿Vos sabés qué? El reel de hoy va a ser el tuyo. No sé por qué hice esto.